Música Jueves de la décima semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 20 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal El que insulta a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo Por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelvo luego a presentar tu ofrenda Arreglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino No sea que te entregue el juez el juez al policía y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús con su autoridad de profeta definitivo enviado por Dios sigue comparando las actitudes del Antiguo Testamento y mostrando que ahora deben ser perfeccionadas si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Los escribas es el grupo religioso de personas fervientes adversarios de la tibieza y mediocridad espirituales que adoptan posturas radicales A sus discípulos Jesús les pide más Es necesario que su justicia y su fidelidad sean más perfectas Si en el Antiguo Testamento decían Corazón no matarás El seguidor de Cristo tiene que tener una actitud de interiorización Lo que corrompe al interior del corazón humano no es en primer lugar el gesto de matar sino el odio Tiene que evitar estar peleando con su hermano o insultarle Jesús le pide la limpieza de corazón la actitud interior de amar a los demás y el trabajo por la paz Preguntémonos hoy cómo van nuestras relaciones con los hermanos con las personas con quienes convivimos Tal vez no llegaremos a sentirnos asesinos pero existe en nosotros el rencor la ira las palabras insultantes la indiferencia Jesús quiere que cuidemos nuestras actitudes interiores que es de donde proceden los actos externos Si tenemos mala disposición para con una persona es inútil que queramos corregir las palabras o los gestos tenemos que ir a la raíz a la actitud misma y corregirla Antes de comulgar con Cristo en la misa hacemos el gesto que queremos estar en comunión con el hermano el darse fraternalmente la paz es un compromiso para toda la jornada Traten bien a todos callar en el momento oportuno decir palabras de ánimo saludar también al que no me saluda saber perdonar son las actitudes de un verdadero seguidor que nuestro amor sea auténtico hacia nuestros hermanos que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones